¡Suscríbete al canal! Este es el encadenador que es el que ven en pantalla y dice Vuela 100 objetos explosivos en 60 segundos Realmente suena medio complicado pero hay que saber nada más donde hacerlo Y lo van a poder hacer rápidamente así que vamos a darle Bueno pues por lo primero que hay que hacer hay que aparecer en el punto de abastecimiento Que está en la isla de la agencia que se llama la fortaleza Este es el primer punto de abastecimiento que te dan en el juego Y recuerden aparecer con un arma que sea un rocket launcher O una arma de lanzagranadas, algo con lo que puedan disparar fácilmente A un barril que es lo que vamos a hacer para sacar este logro Y vamos a ir a una locación que básicamente es la isla de los muertos Vamos a ir a la parte de lo que viene siendo la playa Y así que les voy a mostrar el camino así que nos vemos allá ¡Gracias! 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 Y bueno pues pues esta es la parte donde hay que aparecer Y aquí cuando lleguen a esta parte van a ver que son sus souvenirs Y aquí van a ver estos barriles que están puestos fácilmente Y pues ya lo que se imaginan vamos a ir explotando este barril primero Y pues van a ser en cadena todos los demás Realmente esto lo pueden hacer varias veces De hecho hay que hacerlo varias veces Porque pues hay que encadenarlos Nada más hay que ver que sean 60 segundos para que desbloqueen los suficientes para hacerlo Ahorita les vamos a ver como hacerlo Y pues quizás no les salga a la primera y lo tengan que intentar algunas veces Pero este es el método que tienen que hacer Y así que vamos a dar con todo Bueno antes nada más explicar que cuando destruyan esto la primera vez Se van a destruir todos pues en cadena Y lo que hay que hacer para que aparezcan es Nos alejamos un poquito Llegamos como aquí Y regresamos rápidamente Y los barriles van a volver a aparecer Y así hay que hacerlo hasta que nos desbloquee el logro Debo destruir los objetos necesarios Así que vamos a darle para que lo vean ¡Gracias por ver! Y así pues de esa manera pueden desbloquearse el logro muy rápidamente Recuerden que son varios objetos lo que voy a destruir Entonces hay que repetir muchos Yo lo repetí creo que como unas 3 o 4 veces No lo recuerdo muy bien Pero son entre 3 o 4 veces y con eso lo pueden desbloquear Recuerden que cuando exploten el primero Traten de quedarse un ratito viendo esta parte Así mientras van hacia atrás Para que el juego pues Siga destruyendo los pinches barriles Porque hay veces Si se voltean a tiempo antes Como que se detiene la cadena No lo sé por qué pasaba Pero pues así es la manera de hacerlo Más fácilmente Y de esa manera van a desbloquear el logro Sin problemas Los primeros problemas Pues si te gustó esta idea de logros No olvides dejar tu me gusta Para apoyarlo Igualmente compártelo Para que más gente le vuelva a tu desbloquear este logro Si no lo has hecho te puedes suscribir al canal Más adelante aparecerá una P en la parte derecha de tu video Para que te suscribas Igualmente por encima de la campanita Para ver los videos Apenas los subamos Y en la parte izquierda Para hacer un recuadro con un video Que quizás no has visto antes Y es de tu agrado Entonces el bio Esto fue una guía de logros Y nos vemos en Nuevos videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!